buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas bueno estoy aquí haciendo un máster de e-learning en redes sociales en UNIR y me piden que haga una directriz de uso y moderación de una comunidad educativa vale lo primero que me dicen que hago una reunión virtual con una pizarra compartida para esbozar la idea general bueno entró en la pizarra compartida notebook cast entró con el sí ya no hemos funcionado y con el chrome si me funciona así que las voy a hacer aquí vale como estoy solo en el grupo está muy bien una comunidad colaborativa con una persona nada más pues como estoy solo en el grupo yo voy a hacer tres papeles vale voy a hacer por un lado de profesor bueno pues entonces tenemos aquí la pizarra y vamos a ir colocando yo la primera que uso esta pizarra en concreto y está muy bien voy a hacer los tres papeles y he dicho de profesor que está más o menos una idea generales lo voy a hacer también el profesor se va a llamar como yo José Luis luego un coordinador que va a ser el inspector que está diciendo ah pues tienes que hacer esto pues no te olvides poner otro pues no te olvides hacer esto en el grupo vale y luego un alumno preguntón que va a dar idea vale va a dar pregunta cosas bueno a veces como un pregunto un poco pero otras preguntas que van van a van a ser queremos que útiles yo a mi intención lo que hago en clase son vídeos vale entonces los alumnos van a compartir los vídeos van a pues una serie de de ideas generales sobre los vídeos vale estoy apuntando aquí en un papel y y bueno vamos a empezar bueno vamos a hacer chicos un canal de youtube con vídeos y todo lo va a tener que compartir en un en un blog vale y vamos a tener una serie de ideas de sobre cómo escribir en el blog cómo comentar los vídeos de los compañeros útil que los veáis porque al final soy vosotros los que vais a evaluar el trabajo de los compañeros la nota la pongo yo vale pero vaya a tener que evaluar vosotros entonces vamos a dar una serie de de criterio y recomendaciones generales vale entonces ideas generales vale pues vaya a tener que subir vídeo youtube y obviamente los vicios pues no podéis decir para la brota y tenéis que centrar o en lo que estáis explicando no iros por la rama no sólo vamos a explicar esto y pensar siempre lo que yo digo pensar siempre me tomando notas aquí porque lo vamos a tener que redactando lo pensar siempre 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 que está ahí o hablando con un niño muy pequeño con lo cual lo tenéis que tratar con mucha tranquilidad con mucho cariño para que atienda vale a una persona muy mayor vale que le tienes que hablar tranquilamente para lo mismo a mí eso me sirve vale escribir y hablar como si fuera un niño muy pequeño cuando digo eso no quiero decir que está ahí la gente como si fuera idiota no es eso pero si habla con mucha tranquilidad con mucho cariño mucho respeto vale pues sabemos que así funciona mejor los niños chicos la gente mayor y la gente normal a todos nos gusta que se nos traiga un respeto no grita no subí la voz simplemente habla vale usar vocabulario técnico sólo lo iremos viendo conforme lo lo vayamos haciendo ahí si yo tengo aquí esto venga yo quiero meter aquí texto 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 escribir texto habla y escribir como si lo estuviéramos haciendo con un niño pequeño pequeño a una persona mayor muy mayor muy bien le daba texto y luego otra cosa que os voy a decir os voy a obligar a subir los los comentarios yo estoy haciendo curso de la junta y me obligan vale me obligan a subir los vídeos y luego comentarles si no lo hago no me evalúan de eso en un grupo de trabajo lo que tenéis que hacer es comentar hacer unión y comentar si no comentas no te evalúan entonces yo lo siento pero voy a coger la misma el trabajo de cada uno va a ser hacer el vídeo todos los demás evaluarlo comentándolo comentándolo siempre como he dicho con respeto sin palabrotas ni ni nada que no que no venga bien vale luego voy a dar las reglas muy simple texto texto la verdad es que esto tarda un poco hola hola así es complicado realmente es regulera obligación de comentar los vídeos de los compañeros y compañeras que si no me cogen y me funden uy pues me ha cambiado el texto no quería eso vamos a ver bueno así es complicado bueno yo lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo pero hablar y escribir como si lo hiciéramos con un niño pequeño una persona mayor vale siempre con respeto con tranquilidad explicando muy bien las cosas ok vale este ya lo hemos hecho ok vale ahora otro cuando pueda yo lo voy pasando al word que quiere que diga porque a dar y escribir aquí como si lo estuviéramos haciendo con un niño pequeño o una persona mayor vale vamos a ver si funciona esto ah bueno otro texto ehm hay obligación de comentar los vídeos en este caso de los compañeros y compañeras si no se evalúa lo que dije la junta me obliga a no solo no solo hacer las cosas sino además comentarla y no me dice que para mí vamos esto se ha quedado de todas las veces que le he dado antes en fin bueno lo voy pasando al word porque no está visto la pizarra no no va muy bien obligación de comentar los vídeos de los compañeros y compañeras hay que verlo hay que comentarlo decir que te parecen siempre con educación vale luego que se va a evaluar también pues igual que a mí me obligan a probar cosas nuevas vale probar cosas nuevas se va a evaluar también que vosotros hay cosas nuevas si a mí me dicen haz cosas nuevas usa la pizarra digital haz vídeos haz un blog no se que vosotros tenéis que hacer cosas nuevas vale luego muy importante en los comentarios preguntar preguntar yo ya moderaré las preguntas si tienen que ver con el con el con lo que es pero vais a tener que hacer una pregunta sobre el vídeo que habéis visto vale una pregunta que tengan que ver con lo que es que os habéis enterado de todo muy bien perfecto da igual pensad que hay cosas que a lo mejor no están claras o que algo nos ha quedado claro y hacéis la pregunta vale para que los otros también se acostumbren a responder porque una de las cosas que yo tengo que hacer es comentar en el foro donde pongamos los vídeos todo lo que todo lo que hacéis entonces vosotros también tenéis que hacer preguntas vale siempre que las preguntas sean relevantes que tengan que ver con lo que estamos haciendo no cuál es la última canción de no sé quién no eso no luego proponer 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 ideas vale que este circuito pues nosotros hemos hecho vídeos de circuito electrónico este circuito hace esto como se podía mejorar para que hiciera esto lo otro por ejemplo uno que tiene luz pues se puede hacer para que suene mmm el semáforo pues se puede poner que hemos hecho con lucecitas se puede hacer para que siempre proponer interesante vale hace un pequeño brainstorming dentro de cada vídeo y proponer mejor o proponer ideas que se pueden hacer vale ahora voy a dar las directrices generales para los mensajes vale ya me habéis dicho si hay libertad de expresión sí sí yo estoy de acuerdo aunque la libertad de expresión es fundamental pero la libertad de expresión no es decir lo que a mí me dé la gana si yo digo 2 más 2 son 5 tengo libertad de hacerlo pero la verdad es que no cumple ninguno de estos criterios que os voy a dar ahora mismo vale aquí están los criterios que os van a encantar y los criterios son los vais a ver voy a ver si funciona la pizarra pizarra un poco vamos a borrarla a ver que va esto mucho no todo está bien se ve que es una herramienta que debe funcionar pero mi conexión tampoco es muy buena así que voy a seguir haciéndolo aquí bueno pues las reglas son estas vale consejos prácticos para libertad de expresión los tres filtros de Sócrates bueno no sé yo si lo inventó Sócrates de verdad pero a mí me parecen útiles primer filtro es la verdad está absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto muy importante es verdad lo que vas a decir si no es verdad para qué lo vas a decir estamos perdiendo es bueno lo que vas a decir si no es bueno no lo digas piensa si lo que vas a decir es bueno para la comunidad para el vídeo para los comentarios lo que he dicho son críticas pero las críticas son buenas es decir ayudan y es útil lo que vas a decir pues este filtro lo voy a usar yo mucho para que no me pongas cosas en el foro los comentarios del modo que no pues vamos a compartir pues mirar el último vídeo de fish harmony por ejemplo no eso no tiene que venir con los circuitos ni con la entonces tampoco es útil vale no es útil para lo que vais a hacer si lo que deseo decir no es ni bueno ni útil ni cierto para qué decirlo vale entonces esos son los filtros a mí me requieren que diga o que 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 antes que que antes que que antes que censurar o controlar el contenido dar unas directrices claras mejor que unas normas vale pues estas son las directrices claras pensante es bueno es verdad es bueno es útil y si no es ninguna de esas cosas no lo pongas vale y yo ya consideraré si lo que hay es verdad es bueno o es útil las preguntas son útiles por eso he dicho que hay preguntas son buenas porque los demás aprendemos pero pregunta siempre que sean que tengan que ver que tengan que ver bueno solo esto pues la verdad es que para 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 lo que es interactuar ya estamos hartos en clase de hacerlo sabe cuando uno tiene la palabra cuando uno tiene la otra lo que tiene que decir lo que puede decir que tiene que ver con la clase entonces solo es aplicar esa regla estas tres simples reglas a todo lo que pongamos en el foro vale bueno ahora voy a hacer el papel del coordinador inspector juan bueno muy bien jose luis has tenido en cuenta algunas cosas podría ser un poco más detallado pero me ha gustado bastante la explicación pero yo llevaría a cabo algunas algunas consideraciones vale tienes previsto cerrar las conversaciones cuando haya algún problema ahora voy a hacer mi papel no la verdad es que en cerrar las conversaciones no es mejor lo que hay que hacer educando es como coordinador o del grupo lo que a mí me gustaría hacer sería lo que me dicen que haga es reconducir la la conversación hacia una cosa un poco más más útiles los insultos y eso no es cerrarlos sino que bueno intenta que los dos hablen o que se pidan perdón lo mismo que haríamos en la vida real o sea lo mismo hace en el foro censurarías algo bueno pues yo no censuraría nada lo que se haría es reconducir la conversación o el hilo hacia un sitio que fuera lo que tiene que ver con el hilo por ejemplo si no me pone un vídeo de música diría esto no es lo que va no lo quitaría de esto no va el tema ponerlo en vuestro grupo de whatsapp o donde queráis pero aquí no vale creo que las directrices son claras bueno las directrices se pueden interpretar por supuesto pero en aras de una simplicidad yo creo que estas tres reglas les valen además hago algo de educación en valores voy a ponerlo aquí para luego para no para que quede como si fuera una reunión veo que algunas de las conversaciones o no ha revisado algunas debería mejorar eso si es verdad pero por las múltiples tareas que tengo que hacer a veces no me da tiempo mirar todo lo que hay en los vídeos en el foro y bueno no me da tiempo lo único que voy a hacer como tengo otro compañero de portamento que también se encarga de de usar el modo y redes sociales y vídeos pues pedirle que me sea una mano con el grupo como los dos le damos al mismo grupo muy bien muy bien como siempre revisarlo todo directriz clara una moderación constructiva y lo que hemos dicho una respuesta escalable es decir si yo no puedo pues por lo menos pedir ayuda como usamos más o menos el mismo sistema del modo con el compañero de grupo o vamos a vídeos pues puedes hacer eso vale yo creo que como como regla o como esto serían como criterios de evaluación para los alumnos les sirve de obligación de preguntar tiene una obligación ya sé que no es lo mejor que lo suyo sería motivar pero eh mmm vale obligar la primera pero las demás esto no propone esto no lo pone como una obligación si proponen cosas nuevas los pueden hacer los hacen estos son los criterios mis tareas como coordinador que son los que habéis puesto los apuntes tampoco es una cosa muy y ahora vamos a pasar al a lo que podría preguntar un alumno las dudas que le podrían surgir vale antes de empezar con el foro las cosas que podemos publicar etc profe podría no poner espera te voy a imitar al alumno para que no se siente ofendido a ver como lo imito profe así profe pone muchos apuntes muchos resumen en la plataforma podría poner menos y que fuera más directo es que luego leemos muchas cosas que no tienen nada que ver tiene razón tiene razón tiene razón pues a lo mejor eh lo que vamos a hacer según hemos aprendido en este curso es pues poner solo y hemos leído lo que sea relevante relevante vale quitar paja para que no tengan que leer tanto leer lo suyo como hemos leído en las comunidades de aprendizaje vale digo profe a veces no responde y no sabemos lo que tenemos que hacer porque miramos el foro y a lo mejor el otro día no ha respondido pues si tiene razón a veces pues como tengo tantas cosas que hacer se me va y no respondo prometo a partir de ahora responder en el momento vale porque esta online de hecho el modo que usamos youtube tú puedes responder o sea te llegan los mensajes al móvil y puedes responder en el momento vale vamos a hacer una pregunta ahora imitándonos profe porque no podemos poner palabrotas si no nos reímos ajá pues lo voy a poner aquí ¿por qué? porque pone palabrotas no es verdad vale por ejemplo si un compañero publica un vídeo y tú dices que ese vídeo es una mierda no es verdad una mierda es otra cosa un vídeo es un vídeo y una mierda es una mierda es bueno que tú digas que es una mierda no sé yo no sé qué criterio de bondad tienes tú pero decir que esto es una mierda no es nada bueno si tú me quieres forzar mucho me dices que le digo que no me gusta bueno pues dile que no te gusta pero no que es una mierda vale para no ofender y luego es útil no no porque no le ayuda a hacer las cosas mejor o sea a ti te parece que está mal parece que algo está mal lo que hay que hacer es responder de forma muy específica por ejemplo el vídeo en vez de decir en vez de decir se ve una mierda podemos decir el vídeo está mal iluminado y como nosotros tenemos esos vídeos sabemos cómo iluminar seguramente pues sabéis poner una luz de relleno una luz de yo haría esto o te recomiendo que que pongas una luz de relleno por ejemplo eso es útil es verdad porque lo sabéis lo habéis aprendido haciendo vídeos es bueno y es útil para la otra persona porque aprende a hacer los vídeos vale siempre lo que os he dicho ser en los comentarios muy igual que lo vamos a hacer en el foro lo vamos a hacer ser muy muy y luego una idea más que yo tengo para los problemas que suelo usar con los alumnos la voy a buscar y la voy a poner no, antes de eso como resumo yo cuando yo os diga algo que algo no está bien en un comentario no me parece que está bien en el foro que no lo habéis puesto bien os voy a poner esta canción del último de la fila y una parte que me gusta mucho vale la voy a cantar si lo que vas a decir si lo que vas a decir uuuuuh no es más bello que el silencio no lo vayas a decir vale si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir vale eso es lo el resumen del del foro vale voy a ponerlo aquí en grande si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir y luego para resolver posibles conflictos en mi tarea como coordinador yo pues uso algo o voy a usar algo como ven tareas que el coordinador me insta a hacer me insta a hacer me insta a hacer me insta a hacer vale vamos a suponer que un alumno quiere hacer o poner preguntas videos que le gustan vale que hacemos bueno bueno he puesto aquí el enlace de la canción para que lo tengáis siempre clarito vale si no os acordáis como os digo pues podemos poner cosas de las que no preguntó podemos poner videos musicales no a no ser que tengan que ver con el asunto tratado por ejemplo yo he puesto un video en este documento pero porque tiene que ver con lo que estamos hablando vale si no tiene que ver no lo ponemos que más e si veis videos de circuitos chulos circuitos chulos que podamos hacer por supuesto que los podéis poner vale porque tiene que ver con circuitos pero de otra cosa no o de ordenadores o de eso sí vale pero debido de fijarnos ni no me vayáis a poner vale bueno mmm que más que más pues ya hemos hecho una pequeña reunión hemos visto explicado a los alumnos cuáles son los criterios de evaluación eh lo he explicado como hemos dicho que normas muchas normas no se van a acordar normas claras y luego conforme lo vayamos haciendo pues iremos viendo cómo se aplican las normas las tareas que me ha hecho el coordinador que no hago bueno son los apuntes que habéis dado y qué hacer con el no preguntón y ahora a mí me gusta el eh 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 qué hacer en caso de conflicto más o menos grave a alguien insultar a alguien o que alguien se pone insultado un troll que no entre un troll que tenemos un troll en el grupo qué hacemos a mí me gusta una cosa que se llama la discusión a ver si me acuerdo en psicología jejeje ahora me tengo que acordar de cómo se llama el eh psicología cognitiva es una terapia en la terapia cognitiva vale esto esto ok en una forma de diálogo que el que usaba Sócrates para eh 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 cuando si tienes depresión o piensas que eres feo o algo así discutirte contra mmm discutir las ideas esas que son suelen ser ideas no lógicas y que se nos meten en la base por ejemplo soy feo no hablo bien etc entonces yo lo que hago con ello muchas veces discutir de esta manera si un alumno me dice soy feo o no se hace algo dices como sabes tú que no sabes hacer algo o como sabes tú que eres feo pues soy feo porque me lo ha dicho este digo bueno si te la dice una persona de 30 que es la clase porque te lo diga ella le vas a dar ehm verosimilitud a lo que te ha dicho esa persona pues no pues no vale no porque te ha dicho alguien alguna vez que eres guapo le iría haciendo preguntas que es lo que se trata y haciendo preguntas te ha dicho alguien que eres guapo si cuando esta persona entonces hay que darle más valor a lo que dicen que eres feo que eres guapo o no pero es que yo me veo feo bueno pero te ves feo siempre y así haciéndole preguntas tengo puedo decir que sé algo no mucho pero algo sí vale aquí tenemos un paper y así lo que intentamos cambiar la forma en que la persona se vea a sí misma también lo suelo usar cuando un alumno es que no voy a aprender porque esto es muy difícil bueno pero lo has intentado si no lo has intentado no sabes que es difícil vale o yo no voy a saber porque soy torpe bueno eres torpe pero eres torpe para todo no eres torpe para todo hay cosas que hacen muy bien y le recuerdo cosas que ha hecho bien me gusta mucho esto para entonces en un foro podría decir pues esto es una mierda y le pondría una foto de una mierda y el trabajo que ha hecho digo no se parecen explícanme un poquito mejor o detalle un poco porque es una mierda lo que explican en el texto bueno es una mierda está mal iluminado vale eso está bien entonces te va dando información normalmente cuando alguien te quiere insultar le pide más información deja de hacerlo ahora si te quiere ayuda de verdad ya te empieza vale te empieza a decir ah pues esto no me gusta entonces se llega de una situación que en principio podría ser complicada se puede alcanzar un acuerdo voy a poner aquí el paper voy a poner un enlace por lo menos aquí la verdad es que no funciona siempre pero bueno a veces funciona y yo creo que se puede aplicar perfectamente a a este caso vale y voy a poner un ejemplo 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 y y y i me viene aquí en trastorno de baja autoestima bueno y yo espero que no lo vea mucha gente pero mi alumno ve aquí tiene expectativas negativas, si lo puedo pasar a preguntarlo vale aquí nos viene un ejemplo vamos a ver aquí sí que aquí sí que puede sacar una información pero yo lo que quiero es el ejemplo vamos a poner un enlace a esto también y ya lo dejamos aquí lo dejamos aquí pues ya hemos media hora y yo creo que ha quedado claro más o menos cuál es la idea que vamos a seguir para comentaros hoy for luego nos dice aquí que aparte de esto en virtual colaborativa ya lo está redactando sesión de debate con enmienda y corrección bueno vamos a hacer voy a debatir un poco lo que voy apuntando y lo voy a detallar un poco criterio de evaluación criterio de evaluación hablar y escribir como estamos haciendo obligación de comentar los compañeros y compañeras obligación de preguntar y proponer esos son los criterios de evaluación y es para que tengan claro lo que tienen que hacer luego usa la libertad de expresión en el foro que pueden decir y no pueden decir los tres filtros de Sócrates de verdad aún de utilidad vale la canción que le hemos puesto si lo que va a decir no es más bello que el silencio no lo vaya a decir pero también eso le puede cortar un poco entonces también para fomentar la creatividad me hay que decirle que comenten pero siempre que tenga que ver con lo que estamos haciendo lo que nos ha dicho el coordinador no será conversación no censura es decir vamos a detallarle un poco no será conversaciones intentar reconducir y ya ha dicho lo que voy a hacer yo voy a usar el diálogo socrático preguntar exactamente las cosas conducir la la situación usando el diálogo socrático no censurar lo mismo no borrar los enlaces por ejemplo si un alumno pone un vídeo musical no borrarlo pero indicarle que eso no es lo que se espera en el foro de electrónica ¿vale? directriz es clara los criterios son pocos y claros ¿vale? es que queremos que los van a entender moderación constructiva lo que hemos dicho diálogo socrático cómo llegar a un acuerdo a partir de un desacuerdo y respuesta escalable si no podemos nosotros el compañero de departamento que le da a nuestra clase nos eche una mano donde hay muchos comentarios o donde hay que comentar los vídeos como lo vamos a hacer todo en el mismo canal ella nos ha dicho al alumno cosas que no quieren en el foro vamos poniendo apuntes que no le pongamos tanto que le pongamos solo lo claro responde en el momento eso como no usa palabrota aquí le estamos haciendo una aplicación práctica del diálogo socrático etc ¿vale? podemos poner vídeo bueno pues yo he usado uno aquí y que vamos a usar el diálogo socrático y luego una cosa que es muy útil o les va a venir útil a ellos como van a hacer vídeo pero además de vídeo van a participar en el foro y los vídeos también son una participación ellos mismos se van a retroalimentar pero no está mal hacer unos pequeños comentarios o un enlace sobre cómo usar el lenguaje en YouTube ¿vale? cómo comunicarse bien en YouTube para tener visita ¿ok? y con eso yo les doy una serie de ideas o de 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 cosas que tienen que hacer para aumentar la visibilidad para que los vea más gente una vez que le digo cómo lo tienen que ver más gente yo se centra en ese ya no se centra en insultar ni en nada sino en hacerlo bien para tener más visitas porque al final todos queremos ser youtubers todos queremos todos quieren ser youtubers que creen que van a ganar mucho dinero van a ser millonarios famosos etc ¿vale? entonces el otro día me llamó una de YouTube y me dijo Kiyo si quiero aumentar la visibilidad tienes que hacer esto y bueno y entonces yo le di una serie de entonces yo lo mismo que me dijeron a mí les digo yo a ellos ¿cómo ubicarse bien? pues hacer bien los vídeos mejor hacer uno bien que diez más claro que me pasa a mí hago muchos vídeos pero no están tan bien entonces no los monto ni nada cuidan las descripciones esto les sirve como que al final lo que van a ver la gente les sirve para escribir mejor ¿vale? entonces si escriben bien en las descripciones de YouTube van a ver bien en el foro van a tener una etiqueta básica ¿vale? te puedes saludar en el vídeo hola buenos días buenas tardes buenas noches despedirse como hacen los buenos youtubers pidiendo likes y compartir ¿vale? como siempre hay cosas muy pequeñas pero que las tengan que hacer ¿vale? y si no las hacen las pongo como criterios de evaluación ¿vale? para que sepan que es que no me vale nada para la nota pues ya te vale para la nota chiquitín unicarse hacer bien los vídeos me hacen que no queden mal cuidar las descripciones saludar en el vídeo pidiéndolas y compartir y lo que he dicho hablar muy tranquilamente hablar y escribir y me lo estoy haciendo un niño pequeño y una persona mayor ¿vale? pues nada con esto y un viscoso aquí lo dejamos no sé que el vídeo es largo pero bueno no sé